Ven y juega, tenemos más de 80 nuevos juegos de videopóker, los más populares como Buffalo Poker, More Chili, y la versión más reciente de Five Hat, Draw Poker, todos en el casino Fairgrounds, estamos ubicados en Kenner, cerca de la esquina de Williams y Joe Jenny Boulevard, de vidas gratis, toda la noche para los jugadores, y los jueves, viernes y sábado por la noche, grandes sorteos de dinero en efectivo, si eres un miembro nuevo del club, también recibes efectivo al instante, Firegrounds en Kenner, los juegos más nuevos, y dinero en efectivo, problemas de juego, llame al 1-877-770-STOP. ¿Qué te pasa, Dennis? Te veo preocupado. ¿Y cómo no estarlo si cada que cotizo un seguro para mi carro, me cobran las perlas de la luna? Dennis, te recomiendo que llames a Cada Insurance, lleva años apoyando a la comunidad latina con toda clase de seguros, de auto, viviendas y comerciales, hasta te ayudan para la registración de tu negocio en el estado, y lo mejor, la prima inicial de seguros es la más baja de toda la ciudad. ¿Cómo dijiste? Lo que oíste, la prima inicial de los seguros es la más baja de toda la ciudad. Ah, ahora sí me convenciste, voy a llamarlos. Cada Insurance, 504-305-4446. Cada auto, cada casa, cada vida, por eso nos llamamos Cada Insurance. 504-305-4446. 2548 Williams Boulevard, en Kenner. La experiencia cuenta. Romy González, abogados y notarios. Más de 40 años sirviendo a la comunidad hispana. Oficinas en Nueva Orleans, Kenner y Mandeville. En casos de accidente, inmigración, corporaciones, bancarrota, tickets de tránsito, DWI. 504-581-2000. La experiencia cuenta. Abogado Romy González. No solo hablamos su idioma, entendemos su cultura. 504-581-2000. En casos de accidentes automovilísticos, la consulta es gratis. A continuación, Crónica Deportiva con Henry Urquía. Una hora con lo mejor del deporte local e internacional. Crónica Deportiva con Henry Urquía. Crónica Deportiva con Henry Urquía. Macedo democrática. Evidente Europe. La experiencia cuenta. Incluso en el medio ambiente. Por lo mejor del deporte. Crónica Deportiva con Henry Urquía. En casos de accidentes automovilísticos, la exploración en el medio ambiente. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de este programa Crónica Deportiva. Ya estamos aquí de nuevo con ustedes para traerles lo que nos más nos gusta y nos apasiona, lo que es el deporte local e internacional. La verdad que es un verdadero placer estar aquí de nuevo en esta cabina radial compartiendo con ustedes. Así que vaya dándole like a la página, vaya compartiendo la transmisión para que más personas se vayan uniendo a este programa Crónica Deportiva y lo puedan disfrutar. Esta noche me acompaña aquí en cabina mi compañera Carla y bueno, Henry no va a poder acompañarnos la noche de hoy por motivos de asuntos de familia que él está atendiendo. Pero Carla y yo vamos a traerle todo lo que pasó, todo lo que es el deporte local como también el deporte internacional. Así que, buenas noches, bienvenida Carla. Muy buenas noches. No estaba preparada. Muy buenas noches compañeros. Benis, como ya lo mencionó usted, no va a poder estar Henry con nosotros. Hoy estoy yo aquí a cargo de esto. No saben los nervios como los tengo ahorita. Sí, es bastante el trabajo. Pero a todas las personas que ya están conectados con nosotros, sean muy bienvenidos. Espero que se queden con nosotros hasta el final del programa. Y les pido, por favor, que nos ayuden a compartir y denle en like. Sí, así ya lo dijo mi amiga Carla. Pues estamos esta noche en cabina, solo ella y yo, nuestro compañero Henry también, pues se tomó un pequeño relax ahí en familia, ¿verdad? Pero sí, vamos a traerle todas las incidencias que pasó en lo que es el fútbol local, como también el fútbol internacional. Muchas, se puede decir que ya todas las ligas del mundo ya entraron en su actividad. Ya todas ya empezaron, llámese Liga Premier, Liga Italiana, Liga, la Liga de España, la Liga Mexicana también, Liga Nacional de Honduras. También las ligas locales tuvieron actividad este fin de semana, ya una liga ya se está acercando a lo que es ya el final de su torneo. Traemos toda esa información, así que pues vaya dándole like a la página y vaya compartiéndola. Denos sus comentarios, que aquí le vamos a tratar de darle lectura con mi compañera Carla. Carla, ¿y qué tal? ¿Qué tal por el fin de semana? ¿Cómo estuvo la fiesta del cumpleaños? Estuvo bien. ¿Sí? Sí. Hubo carne asada, su gente carne asada. Un baile de todo. ¿Bailó también? Sí, también hubo baile. Así, entre familia, ¿verdad? Sí, entre familia y la pasamos bien, gracias a Dios. Sí, no, yo la verdad, yo sé que estaba invitado, pero yo no pude ir porque tuve un partido de fútbol y salí fundido realmente. Salí cansado, me dolían un poco los tobillos. Nunca puede ir. ¿Verdad? Le he fallado, ¿va? Sí, todas las veces que lo he invitado al cumpleaños nunca va. Sí, sí, pero imagino que le pasó bien, ¿verdad? Sí, gracias a Dios la pasamos bien ahí entre familia y unos cuantos amigos. Nos vamos a saludar, saludos a Merlin Hernández, Nora Ávila, Romin Romero, Rivera Danes y Padilla Mendoza. Ya están conectados con nosotros, a ver si usted tiene algunos amigos. Sí, claro que sí, saludos a Israel Osorio también que se acaba de conectar con nosotros. Vaya dándole like a la página y compártemelo, compártemelo para que juntos así disfrutemos de este programa Crónica Deportiva. Y este día, pues qué día más feo este día, qué día lluvioso realmente. Llena de lluvia. Y qué problema los que hay en esta ciudad de New Orleans que cada vez que llueve, Carla, hay amigos que nos están escuchando y viendo que se inunda todo, ¿verdad? Estaba viendo unas imágenes ahí que esta gente en Canoa andaba allá en Nuevo León, ¿verdad? Sí, típico de New Orleans. Verdad, y es que es este problema que existe allá con los drenajes, que hay unos drenajes que están tapados. Y cuando los drenajes están tapados el agua, el agua no puede salir. Y entonces lo que hace es que el agua suba, ¿verdad? Y existen estas inundaciones, pero gran problema que tenemos en esta ciudad de New Orleans. Pues ya todos los que vivimos acá y conocemos lo que es la ciudad de New Orleans, sabemos lo que pasa cada vez que llueva. Así que, bueno, saludos a Esteban López, a Rono también que se acaba de conectar con nosotros. Gracias a todos ustedes por la fiel sintonía de este programa Crónica Deportiva. Y bueno, ya entrando lo que es en materia de deporte, amigos que nos están escuchando y viendo, y Carla también aquí en Camino con nosotros. Me estaban preguntando ahí en el fin de semana que dónde va a jugar Neymar. Neymar, me preguntan ahí, Denny, ¿qué tú piensas? Me dice, Neymar, que con esta telenovela que tienen aquí, y hay que decirlo algo, ¿verdad? De que el mercado se cierra el septiembre, septiembre 2. O sea que ya se puede que una semana prácticamente se cierra esto y pues todo mundo preguntándose qué va a pasar con Neymar. Y yo se lo voy a decir, en mi opinión, en lo que yo he estado estudiando, siguiendo esta información, pues Neymar está más del lado blanco que el lado a su grama. ¿Qué cree usted, Carla? ¿Cómo ve? Está más del lado blanco que el lado a su grama, de Barcelona. Yo también. Usted es barcelonista, ¿verdad? Sí. Sí, pero usted es de la que lo quiere ver de nuevo ahí. Sí, a mí me gustaría hablar. Yo no estaba de acuerdo de que él se fuera. Que se fuera, ¿verdad? Sí, pero sí, yo también pienso lo mismo. Y desde que él se salió del Barcelona, había mucha polémica de que él se salía para después de que Cristiano Ronaldo se retirara a él, llegar y ser él. Si estaba leyendo una nota importantísima ahí con este caso de Neymar, señores, que nos están escuchando y viendo, de que el director técnico dijo que salió en esto, de que Neymar no lo quiere ceder porque dice que si no hay un jugador de recambio que les venga a revolucionar a ellos, ellos no están dispuestos a cederlo así nomás. Y también el propio dueño también dijo que no, lo que ellos quieren es dinero. Es lo que quieren es dinero, dice. Acordémonos que el Paris Saint-Germain fue un equipo que pagó millones por este jugador y ahora pues el Paris Saint-Germain se está poniendo los moños, como dice, con Barcelona también se lo quiere vender lo que pagó y un poquito más, ¿verdad? Pues vino Neymar y dice que él quiere pues 35 millones, dice, asegurados por cinco años, ¿o quiere? Y tampoco así, Barcelona dijo, no, no, tampoco así, le dijo, no, no podemos pagar esa cantidad. Pero alguien sí parece que dijo que sí, que yo te doy todo eso. Y ya saben ustedes de quién estoy hablando, pues Florentino Pérez del Real Madrid estaría dispuesto a pagar esa cantidad de dinero por tal de tenerlo a este jugador ahí en lo que es el equipo blanco, increíble. Pero así como lo escuchan ustedes y ya en estos días se estaría decidiendo el futuro de Neymar para que pues aparentemente como van las cosas se vestiría de camisa blanca, ¿verdad? Joel Funes dice, saludos Carlita, Dennis, hoy no está Henry, pero también hay tiempo para la familia. Ojalá no llegue Neymar al Real Madrid. No quiere, es de los que no quiere, ¿verdad? No, pero es que Florentino Pérez está dispuesto a pagar ese montón de dinero que este hombre quiere, ¿verdad? Y fíjese, Carla, que hoy el Paris Saint-Germain pues hizo una oferta ahí al Barcelona. Ya sabemos que el Barcelona le hizo una oferta primero al Paris Saint-Germain, pero el Paris Saint-Germain le hizo una contraoferta. Y la oferta que le hizo el Barcelona fue que le dice que le da Dembélé, le dice con una acción de compra de 170 millones. Y entonces vino el Paris Saint-Germain y le dijo de que no, de que quiere que le pueda, que le dé 100 millones de dólares y que le entregue a Semedo y a Dembélé. Esa ahorita es la última, bueno, que van a haber más últimas, ¿verdad? Porque esto es una negociación que se está cocinando ahí en lo que es la telenovela de este jugador Neymar que, bueno, que todo el mundo dice, bueno, este jugador va a llegar a vestirse de blanco en el Real Madrid. Vamos a ver qué pasa. Ya quedan pocos días, el mercado se cierra en septiembre 2 y a ver en qué termina toda esta telenovela. Pero sí, hubo liga española, hubo partidos interesantes donde, pues, el Real Madrid ahí rescató un punto. Bueno, y es que iba ganando el Real Madrid 1 a 0. Y faltando cinco minutos parece que le empatan el partido, Carla. Y amigos que nos están escuchando y viendo, lamentable lo que está pasando el Real Madrid. Salió muy enojado Zidane. Salió muy enojado Zidane ahí porque increíble cómo, cómo se dejan empatar el partido. Pero sí, el hombre se rompió en elogios para Gary Bale y para James Rodríguez. Cuando nunca, nunca Zidane había dado elogios a estos dos jugadores. Pues, anteriormente, como ustedes lo saben, no era de su agrado, se puede decir. Pero ahora Zidane como de poco a poco va cayendo él y se rompió en elogios. Dándole, pues, diciendo de que gran partido, que juega, está jugando bien, que se queda en el Madrid y todo eso. Lamentable también, pues, al final lo que le pasó a James Rodríguez, que tuvo que salir lesionado en el minuto 57, ¿verdad? Y se dice de que estaría fuera de las canchas por las próximas dos, tres semanas. Así que, bueno, a ver qué pasa con este Real Madrid. Pero sí, empató uno a uno con el Valladolid y con eso hace cuatro puntos. En otro partido que también hubo fue el partido del Barcelona con el Betis, que partido que también se le estaba complicando al Barcelona. Y al final, pues, termina ganando cinco goles a dos. Y ahí vienen ustedes, nada más y nada menos, goles de Anthony Griezmann. La nueva contratación de Barcelona, pues, haciéndose presente ahí con dos anotaciones. También el chileno Vidal, también anotó su gol ahí, ayudó a lo que es la cota goleadora. Pero en este partido estaba, llama la atención lo que estaba haciendo Valverde, que quería, pues, había convocado a Messi para ese partido. Y todos sabemos que Messi está lesionado. Y entonces vino el, ¿cómo se dice?, doctor, el doctor de Barcelona y le dijo, no, Messi no puede jugar. Pero el terco de Valverde lo quería meter. Y fíjese, Carla y amigos que nos están escuchando, vino, pues, el mismo Messi. Le dijo a Valverde, no, yo no estoy al 100. Le dicen, no puedo jugar. Y es que la verdad que no, yo creo que no lo ocupaba para este partido. Realmente, el Barcelona, con tanta estrella que tiene el Barcelona, yo no creo que le iban a necesitar a Messi en este partido. Pero al final, pues, Barcelona gana cinco goles a dos. En otro encuentro, el Atlético de Madrid también ganó un gol a cero. El Alavés empató con el Español cero a cero. El Real Sociedad le ganó al Mallorca un gol a cero. Y el Celta de Vigo le ganó el Valencia un gol a cero. Y así, pues, el Real Madrid también empató con el Real Valladolid uno a uno. Osasuna empata con el Eibar. El Levante le gana al Villarreal dos goles a uno. Y el Granada pierde contra el Sevilla un gol a cero. ¿Queremos saludos ahí, Carla? Vamos a ver, dice aquí, saludos a Jorge Mesa, que se acaba de conectar con nosotros. Gilberto Pérez, Madridista López, gracias a ustedes por la fiel sintonía del programa Crónica Deportiva. Y vayan compartiéndolo, compártamelo para que más personas lo puedan disfrutar. Y así, pues, se puede saber de lo que estamos haciendo aquí en Crónica. Saludos también a Oneida Maldonado, a Antoni Deras y al director del programa que se tomó libre el día esta noche. También, bueno, Henry Uquía, también nuestro amigo. Gracias por ustedes, por siempre estar pendiente del programa. Y entonces, en otra nota que quería, antes de irnos a la pausa, no sé si tenemos ahí imágenes, Carla, que llama mucho la atención. Bueno, pues, el día de ayer, ya cambiando de deporte, ¿verdad? Deporte de, pues, de fútbol, vamos al béisbol. Y quiero contarles a todos ustedes de que estamos un poco alegres acá, de fiesta, se puede decir. Yo en lo personal, yo conozco, yo conozco de dónde vienen estos muchachos. Me refiero a lo que es el equipo de River Ridge, campeón mundiales, campeón mundiales de béisbol en lo que es la serie de ligas menores de béisbol, se coronaron campeones el día de ayer. Este equipo de, pues, se puede decir de niños, ¿verdad? De niños derrotando al equipo de Curacao el día de ayer domingo, se coronaron campeones. Y es la primera vez que un equipo de acá, de Luisiana, se corona campeón en lo que es el béisbol. Es un juego que estaban bien ellos, estaban jugando muy bien. Ya por último parece que se les quiso complicar, pero no, ellos terminaron ganando. Y se está hablando, Carla, que se van a ver hasta parades, desfiles y todo, porque le quieren dar lo que, el honor que realmente estos niños se merecen por haber ganado lo que es la serie mundial de béisbol de Liga Menor. ¿Sabe usted esa información? Sí, bien interesante, muy bien, muy bueno por los muchachos. Ahorita les pongo unas imágenes. Sí, hoy incluso estaba en una cadena en vivo, estaban pasando las imágenes de estos niños, ¿verdad? De que, pues, ese es el digno de admirar. Es la primera vez que acá, de Luisiana, y específicamente acá en New Orleans, sí, específicamente aquí en New Orleans, pues, un equipo de fútbol, perdón, de béisbol infantil, llega a esta serie mundial de béisbol y logra ser campeón. Fíjense, amigo que nos está escuchando y viendo, estos niños vienen de acá, de la escuela John Curtis, de acá, de River Ridge, yo la persona que yo conozco de esa escuela, ¿verdad? Y estos muchachos, pues, sí tienen gran futuro en lo que es el béisbol infantil. Y felicidades para todos ellos. Hoy hubo una cadena ahí radial de que dice que, pues, se van a ir, van a ver cualquier cantidad de desfiles para darle honor ahí para el debido reconocimiento que estos niños se merecen por haber logrado la serie mundial de béisbol infantil. Bueno, rápidamente, saludos a Justigalpa de Columbus, Baton Rouge FC, están conectando con nosotros. Gracias a ustedes por estar pendiente del programa Crónica Deportiva. Denle like, compártelo, compártelo para que más personas puedan disfrutar. Y creo que con esto terminamos este segmento, Carla. Vamos a irnos rápidamente a una pausa comercial. Y quiero, cuando regresemos, vamos a hablar de lo que pasó en las ligas locales de acá de fútbol. Como lo dije, una liga ya está llegando a su epílogo final de lo que es su torneo. Otras ligas también ya arrancaron. Y todo eso lo vamos a traer después de esta pausa comercial. Así que, pues, no se vaya, que rápidamente ya regresamos en tu programa Crónica Deportiva. Crónica Deportiva Bienvenidos a Panda King, el restaurante con el buffet chino más grande en el West Bank. Servimos de comida fresquecita y de la mejor calidad todos los días. Además de una gran selección de ricos platillos que incluyen cocina china y estadounidense, como sushi, mariscos de temporada e incluso un bar hibachi. En Panda King también preparamos platillos locales como frijoles rojos o arroz y hasta espagueti, albóndigas, quesajitas y mucho más. Mmm, riquísimo. Panda King, el lugar perfecto para reunirse con la familia o amigos y celebrar cualquier ocasión especial. Abrimos seis días de la semana. Cerramos los martes. 925 Berman Highway, Suite 1, en Gritna. Panda King, excelente atención, excelente comida y excelentes precios. De lo nuestro, lo mejor y con el mismo sabor. Quesos y cremas altos del Valle. Ahora, más cerca de ti. Búscalos en tu tienda favorita. ¿Has escuchado hablar de Poland Scrab Metal? Es uno de los procesadores de chatarra más grandes de New Orleans. Convierta su chatarra en dinero. Compramos toda clase de metal, acero inoxidable, acero, plomo, cobre, alambres y cables, radiadores de aluminio o de cobre, acero y todo tipo de hierro, ruedas de aluminio y baterías de auto, marcos de puertas y ventanas, motores eléctricos, carros, chatarras y mucho más. Visítenos en el 1741 Poland Street en New Orleans o llámenos al 504-942-1479. Poland Scrab Metal, dinero por su chatarra. 504-942-1479. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí de regreso en tu programa Crónica Deportiva. Son las 7.49 minutos y gracias a ustedes por estar siempre pendientes del programa, por darle like a la página y por compartirla, ¿verdad? Gracias a todos ustedes. Saludos a María Dolores Canizales, Max Amador, Frank López. Dice Jorge Mesa, es la escuela que más atletismo tiene local. Saca jugadores también para NFL y tiene uno de los mejores equipos de fútbol americano a nivel high school. Es una escuela privada muy buena, sí. Así lo estaba diciendo yo. Es la escuela John Curtis de aquí, de la ciudad de River Ridge, que salieron campeones mundiales de la serie de béisbol de ligas menores. Así que una vez más, felicidades a estos muchachos. Y como les dije anteriormente, van a tener parades, desfiles este fin de semana. Creo que va en la Vétenas, creo que va a comenzar, si no me equivoco. Pero vamos a ver qué pasa. A veces para el viernes traemos un poquito más de esa información. Y antes de seguir lo que es el fútbol local acá, quiero recordarle que si usted anda buscando seguro para su carro, y ojo, usted no puede andar sin seguro, se puede meter en un tremendo lío si lo para la policía, no se olvide llamar a cada insurance agency al 504-305-4446. Visítelos en el 2548 de Williams Boulevard, aquí en la ciudad de Kenner. Cada insurance agency, ahí lo van a atender y ahorita están dando el seguro de su auto con la prima más baja del mercado, ¿verdad? Y también otro que quería recordarles a ustedes, que para cualquier necesidad de trabajo de abogado y todo lo que usted necesite, ya sea casos de ciudadanía, casos de cancelación de deportación, defensa de cargos criminales, DUI, pues no se olvide en llamar a Dobresco y Asociados al 504-782-6399. Dobresco y Asociados. Ellos están localizados en el 8825 de West Josh Pérez Tribe en Chalmet. Ahí ellos lo atenderán. Así que es bueno tener un teléfono de abogado en la mano, pues las leyes en este país están cambiando y pues nunca sabemos cuándo se puede ocupar. Así que llame a Dobresco y Asociados. Repite el número 504-782-6399. Saludos también a nuestro amigo Israel Eduardo Cahueque, que se acaba de conectar con nosotros. Gracias a usted por estar pendiente del programa Crónica Deportiva. Y bueno, Carla, ¿y ahora qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos ahí en la pantalla? A ver, sí, parece que se nos viene lo que es el evento, el evento internacional. Señores y señores, se nos viene lo que es la Copa Independencia. El día 14 de septiembre se nos viene este evento internacional donde la selección de New Orleans se va a enfrentar a lo que es al Platense de Honduras y también a la selección de veteranos de New Orleans. A ver a quiénes llevan ahí, ¿verdad? Sí, ahí yo estoy bien curiosa por ver a quiénes van a llevar. ¿Verdad? Hay que ver cómo está la elección. ¿Quién será el encargado que está haciendo la elección de los veteranos ahí? Me da mucho la atención, fíjense. ¿Verdad? Y entonces, como decía, la selección de veteranos de New Orleans se va a enfrentar a la selección de... Las leyendas de Guatemala. Las leyendas de Guatemala, ¿verdad, Carla? Sí, así es. Va a estar bien, bien, bien interesante, bien bueno, porque ese día no nada más va a haber fútbol, sino que también va a haber música ahí, mucha música. Oh, sí, va a haber música ahí. Van a haber invitados especiales, las leyendas del merengue, la máquina de Puerto Rico, zafra negra, y los sabrosos del merengue. Bueno, y es que, fíjense que me llama mucho la atención este evento, Carla, y amigos que nos están escuchando y viendo. En otros eventos, como no sé ustedes, pero estos eventos que han pasado, yo los he visto un poco aburridos. Un poco aburridos, lo voy a decir así, porque le ha faltado ese ingrediente, ¿verdad? Ese ingrediente de la música. La gente cuando ya se baja de su carro y va llegando al estadio, escucha la música, como que la gente se activa más, ¿verdad? Pero entonces ya en este evento se trae lo que es la música. Y qué bueno, qué bueno, porque esto alegra más al ambiente, ¿verdad? Y ojalá que esto ayude, ayude a que la gente asista al estadio y colabore con este evento internacional que se nos viene el 14 de septiembre. ¿Quiénes son los que vienen, dice Carla? Las leyendas del merengue, la máquina Puerto Rico, zafra negra, los sabrosos del merengue y caries. Y esta vez, Dennis, no hay excusa para que nosotros, los latinos, no vayamos a apoyar, porque estarán regalando, a los primeros 500 boletos se les estará regalando un boleto. Las primeras 500 personas. Las primeras 500 personas y también a 23 dólares. Por ejemplo, si usted va a comprarse un boleto, se le regalará uno para su esposa. ¿Al dos por uno, entonces? Al dos por uno. Bueno, esa es una promoción, esa es un ofertón que no se la pueden perder. Así que hoy, esta vez, no quiero escuchar quejas de la gente en decir de que muy caros esos boletos. Querían ofertas, ya las tienen. Y es que, oiga, este evento trae varias modalidades. Primero, oigan lo que dice, trae música a todo dar, ¿verdad? Para todos aquellos que les gusta el merengue y todo, el buen ambiente, trae todo ese montón de grupos musicales. Segundo, dice que los boletos están a dos por uno. ¿Qué quiere decir eso? Usted compra uno y le va a dar otro. Imagínese, así va a poder llevar a su esposa, a su pareja, ¿verdad? Para que lo acompañe en el estadio. Y tercero, los boletos están únicamente a 23 dólares. Baratito, ¿verdad, Carla? Baratos. No pueden pedir más de baja. Sí, 23 dólares únicamente. Pero dicen que están en preventa desde el 16 hasta el 30 de agosto, ¿verdad? Según la información que tengo. Así es. Y este evento se realizará en el estadio Mills-Salesian Lane, Marrero, Luisiana 772. Así que para más información, visítenos a nuestras páginas, Crónica Deportiva o Jambalaya News Radio, para que estén al tanto. Bueno, ya escucharon ustedes. Entonces, la invitación, la invitación ahí está. Se viene el evento internacional, la Copa de la Independencia, de parte de todo el estadio de Crónica Deportiva. Pues le hacemos la invitación a ustedes para que vaya buscando ya su boleto. A solamente 23 dólares, usted lo va a encontrar, ¿verdad? No dice los sitios, no nos están pidiendo los boletos, ¿verdad? Pero vamos a tener boletos aquí nosotros en Crónica Deportiva. ¿Le han informado a usted? Sí, vamos a tener unos boletos. Bueno, vamos a tener boletos. Así que pendiente entonces a los próximos programas de Crónica Deportiva. Para que usted se pueda ir gratis. Y usted hay un acompañante, ¿verdad? A ver la Copa de la Independencia. Donde la selección de New Orleans se va a enfrentar al Club Plactense de Honduras. Y luego la selección de veteranos de New Orleans se va a enfrentar a las leyendas de Guatemala el próximo 14 de septiembre. Ya no vamos a jugar allá en el Berman, ¿verdad? Ni en el Tag Garden. Es nuevo estadio, ¿verdad? Es nuevo estadio. Muchos se quejaban todo el vecindario del Cityport. Sí, no, es que es por la bulla de la música, Carla. Sí, las barras también. Las barras también. Ahora en este estadio ojalá que esto no vaya a ser un impedimento, ¿verdad? Para que exista un gran ambiente que rodea este evento. Bueno, entonces ahí está. Con eso terminamos con esto del evento de la Copa de la Independencia. Y bueno, vamos con las ligas locales, Carla. Vamos a hablar de la Liga Greina. La Liga Greina, que tuvo su actividad este fin de semana, entró en su segunda jornada de partidos el día domingo. Se jugó allá en el Berman Stadio, lo que es la segunda jornada, donde el Real Paseño se enfrentó al Nueva Vida. Real Paseño le gana dos goles a uno al Nueva Vida. Luego es un partido de jóvenes, ¿verdad? Esos dos equipos son partidos de jóvenes. Luego el Hamastran se enfrentó al West Bank. Y ahí, pues, el Hamastran le ganó tres goles a dos al West Bank. Y quiero contarles a Carla y aquí, amigos que lo están escuchando y viendo, pues, ahí andaba Henry jugando. Andaba jugando. Andaba jugando Henry. Henry jugó en el West Bank. Sí. Yo jugué en el Hamastran. Estábamos de rivales. Estábamos de rivales. ¿Y cómo quedaron? Ganamos nosotros. Ganaron ustedes. Ganó Hamastran. Así que los que vieron el partido, buen, buen partido, buen partido. Tres a dos. Sí, con mi compañero Henry ahí compartimos el escenario futbolístico allá en lo que es la Liga de Veteranos de Grena. Y en el otro partido, el Real Cortés se enfrentó al Grena, donde también el Real Cortés, un gran equipazo que andan estos muchachos allá, le gana al Grena cuatro goles a cero. Y en el otro partido, ya para terminar la jornada, el Dan Lee se enfrentó al West United de jóvenes y estos dos se repartieron los puntos. Quedaron dos goles a dos allá en lo que es la Liga de Veteranos de Grena, allá en el sector de, pues, valga la redundancia de Grena, en el estadio Berman. ¿Verdad? Buena actividad que hubo allá en este fin de semana. Y bueno, Carla, y ahora tenemos saludos. A ver. Díganos. Deme un momento porque. ¿Sí? Bueno, saludos también a Odilber Suárez de ahí, integrante del Grupo Deportivo Vida de Veteranos, siempre pendiente del programa Crónica Deportiva. Saludos a Néstor Peralta, Javier Castro, Brenes Álvarez, Ismael Eduardo Cahueque. Saludos también hasta Honduras a Carlos Ferrari. Hasta Honduras. Saludos entonces de ahí que nos están viendo allá. Gracias a ustedes por la fiel sintonía del programa Crónica Deportiva. Saludos a Edwin Sabillón, Max Amador, el mero mero de Grena. Dice Dennis, dígale a Henry que le manda saludos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y eso? Pata loca, dice. ¿Ah, sí? Saludos también a Marlon Guzmán que se acaba de conectar y les vuelvo a repetir, ayúdennos a compartir el programa para que más personas se puedan sumar a la transmisión. Sí, saludos a Edwin Sabillón, saludos a Villan de Licona. Gracias, gracias a ustedes por la fiel sintonía del programa Crónica Deportiva. También a Víctor Osorto, también, que se acaba de conectar con nosotros. Bueno, y de la Liga de Grena, ¿por dónde nos vamos, Carla? Nos vamos para la Liga Champion, hasta el City Park. ¿Tuvo actividad la Liga Champion este fin de semana? Así es, señores. Comenzando desde el sábado, Pate Pluma jugó contra Fass, ganando Pate Pluma 4 por 0. Borussia ganó 10 por 0 a Naranja Mecánica. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Repítame eso. ¿Cómo? Borussia ganó 10 por 0 a Naranja Mecánica. ¿Andan jugando solo, muchachos, o qué? 10 goles a 0 Borussia a Naranja Mecánica, Dios mío. Mesa Mininovic anotó 7 goles. ¿7 goles Mesa Mininovic? 7 goles. Increíble, bueno, marcador sorprendente. ¿Qué le pasaría a los muchachos de Naranja Mecánica, Carla? ¿A 0? Increíble, bueno, continúe. El día domingo, Barcelona le ganó a Acapulco 3 por 1 este partido. ¿No fue usted? No, no pude ir. Estuvo muy bueno. Sí, yo estuve ahí. ¿Le ganó Barcelona a Acapulco? Le ganó Barcelona, déjeme comentarle de que yo pensé de que iba a ganar Acapulco. Porque Acapulco anda una constelación de estrellas ahí, ¿verdad? Sí, anda un buen plantel y yo pensé... ¿No funcionaron? No, esta vez se le dio el gane al Barcelona. Me gustó cómo jugó el Barcelona comparado a otras veces. ¿Ah, sí? Esta vez jugaron bien, bien organizado la defensa en su lugar. Cada jugador en su lugar y otras veces andan todos... ¿Respetaron sus puestos, sus líneas? Sí, sí, así es. ¿Le gustó ese partido hasta entonces? Me gustó, estuvo bien bueno. Barcelona 3 a 1 contra Acapulco y Vida también le ganó a Lafranier, 1 por 0. El Vida que toma vida, ¿verdad? Sí. ¿Le ganó a Lafranier? Le ganó a Lafranier, sí. Entonces... La tabla de posiciones de los goleadores, Néstor Peralta siempre... Sigue Néstor Peralta. ...liderando, siempre liderando. No anotó este fin de semana, pero sigue de líder con 33 goles. Pero... Continúa. En segundo lugar está Mesa con 32, en tercer lugar está Marcio con 20 y en cuarto lugar está Ocampo. Sí, Ocampo, ¿cuánto lleva? Sí, Ocampo con 16 goles. 16 goles, ¿verdad? Llega mucho la atención porque Néstor Peralta no anotó goles, pero Mesa sí anotó 7 y aún así... 7 goles y con eso subió. Y aún así Néstor todavía se lleva lo que es el goleo allá en la Liga de Champions. Ocampo, la verdad es que fue tremenda goleada lo que nuestros amigos del Borussia le recetó al Naranja Mecánica, va 10 goles a 0. Y en otro partido también me llama la atención Barcelona derrota Acapulco, 3 goles a 1, ¿verdad? Y llama la atención también, como lo dije, Acapulco que anda en una gran constelación de jugadores ahí traídos de México. Sí, casi son los mexicanos. Como que no gravitaron ese partido, ¿verdad? No le fue muy bien al Acapulco de nuestro amigo Polo Leiva. Así que saludos también los muchachos del Borussia y muchachos de Barcelona que siempre están pendientes de Crónica Deportiva. Gracias por el apoyo al programa. Rápidamente, saludos a Humberto Lara también que se acaba de conectar con nosotros. Démele like a la página y compártamelo, compártamelo para que disfrutes del programa de Crónica Deportiva. Y entonces, Carla, ya dimos lo que es la Renato Varela, dimos, perdón, ya dimos, no, no, ya dimos la de Gregna. Gregna, Liga Champions, a la cual nos trasladamos. Podemos dar lo que es la, lo que fue la, ¿quiere la Rato Rucho? O terminamos acá con lo que es la Renato Varela. Terminamos aquí lo de New Orleans. Sí, vamos a terminar con lo de New Orleans y quiero contarles que el Renato Varela ya está llegando ya a lo que es su epílogo deportivo, donde se enfrentó el Chelsea contra el Vida en el primer partido, pues todo el mundo en este partido, fíjese, Carla, que decían de que el Vida le iba a volver a recetar al Chelsea 10 goles en el partido anterior, en la vuelta regular, el Vida le había ganado al Chelsea por 10 goles a cero. Me estaban preguntando a mí en el estadio, tuve la oportunidad de ver ese partido, y me dije, Dennis, ¿tú crees que el Vida le meta de nuevo 10 goles al Chelsea? Le digo, no, no, señores, no hay dos partidos iguales. No creo, puede haber goleales, pero no creo que sean 10, ¿verdad? Y puede ser al revés también, les dije, ¿verdad? Entonces, ¿y qué creen ustedes? Se reparten puntos, Chelsea empata contra el Vida, un gol a uno y todo se va a decidir en el partido de vuelta. No se hicieron nada, se repartieron puntos, vamos a ver qué sucede. Y en el otro partido, el México se enfrentaba a Guatemala, y quiero contarle, amigos, que nos están viendo, que el Guatemala ganaba este partido dos goles a cero, pero al final, casi al final del partido, pues el México vino y emparejó los cartones, y se también quedaron empatados dos a dos, así que no hubo ganador en lo que es las semifinales allá en la Liga, Renato Varela, este fin de semana que pasó, y parece que todo se decidirá esta próxima jornada, que también quiero compartir con ustedes. No me han confirmado todavía si la Renato Varela no va a tener actividad este fin de semana. Todos sabemos que se viene lo que es el Labor Day Weekend, es bien famoso aquí, mucha gente ya desde temprano en la semana ya empieza a empacar y se toma sus días estos de feriado, pero sí lo puedo hacer oficial acá, la Liga de Veteranos de Greina no va a tener actividad este fin de semana, por lo mismo, por lo mismo del Labor Day Weekend, el día del trabajo, no va a tener actividad, no si la Liga de Renato Varela todavía no me han confirmado, estaba esperando de que el vocero me comunicara, a ver si la Liga de Veteranos de Greina va a tener actividad. O sea, estaremos pendientes con esa información para poder brindárselas a ustedes aquí en este programa Crónica Deportiva. Y bien, Carla, pues ya dimos lo que es la Champions, dimos lo que es la Greina, dimos lo que es la Renato Varela, y ¿por dónde vamos ahora? Nos vamos para lo de Baton Rouge. Tenemos la información de Baton Rouge, ¿sí? Que es la Liga Capital, ¿verdad? La Liga Capital tuvo actividad allá en lo que es el sector de Baton Rouge, para todos aquellos que están pendientes de Crónica Deportiva, pues aquí le traemos lo que es la jornada número 13, ¿verdad? A ver, ¿tiene los datos ahí? Voy a dar yo los, sí, la semana número 13, voy a dar los resultados del fin de semana, y usted da la tabla, ¿le parece? Está bien, está bien. Baton Rouge contra Boca Juniors, gana Boca Juniors a 2 a 0. Sabio le gana 3 a 0 a Michoacán, Choluteca le gana 3 a 0 al Inter, United contra Copa no actualizaron los resultados, Ceiba le gana 3 a 0 a Torpedo, Barcelona pierde 1 a 4 contra Olanchito. Bueno, esos son los resultados que se dieron allá en la Liga Capital United, allá de Baton Rouge, ya lo dijo mi compañera Carla, y después de esta jornada, la tabla queda así, esta Liga consta de 14 equipos, parece, y voy a dar los primeros seis equipos. Vamos a ver, en el primer lugar, la cabeza de Barcelona con 31 puntos, en segundo lugar, el Guarizama se queda con 25, Baton Rouge con 24, el Ceiba con 22, Olanchito con 21, el McKinley con 21, el United con 20, compartiendo posiciones también ahí con el Boca Juniors en la séptima posición, eso es lo que se está dando allá en lo que es la Liga Capital United, allá de Baton Rouge, pues yo sé que varios acá se conectan de Baton Rouge y quieren que tengamos esa información, aquí se la acabamos de dar en este tu programa Crónica Deportiva. De las otras ligas, Carla, por ejemplo, de la Liga Islano, ¿tiene información usted? No, no la tengo. ¿No tenemos información de la Liga Islano? No. Bueno, no tenemos información de la Liga Islano, tampoco de la Liga de Amelia, tampoco no tenemos ninguna información, para darles a ustedes, pero sí, ya vimos lo que es la Liga de Veteranos de Grena, Liga Renato Varela, Liga Champion y la Liga Capital United. Bueno, y con eso entonces cerramos lo que es la información del fútbol local, Carla, vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos, pues traemos todo lo que pasó allá en lo que es la Liga Nacional de Honduras, donde se jugaron partidos a puertas cerradas y hubieron importantes resultados allá también. También información de lo que es la Liga Mexicana de Fútbol, la Liga Premier, tuvo partidos interesantes este fin de semana, así que no se vaya, quédense con nosotros, que ya regresamos en unos minutos. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí ya de regreso en tu programa Crónica Deportiva, son las 8 con 12 de la noche. Gracias a ustedes por estar siempre en sintonía de este programa Crónica Deportiva y por darle like, por compartir la transmisión. Gracias a ustedes por la fiel sintonía. Saludos a Ariel Argueta también, que se acaba de conectar nosotros, el tremendo goleador allá en lo que es la Liga de Futbolito de Yambalaya News. Y rápidamente, pues, nos vamos a ver lo que pasó, la actividad de la Liga de Futbol, Liga Nacional de Futbol allá en Honduras, donde, pues, se jugó este partido a puertas cerradas, donde el Maratón se enfrentaba a Real España. El Maratón, pues, termina ganándole lo que es al Real España, tres goles contra uno, partidazo de los verdolagas, y ya, pues, Maratón con esto se está confirmando que es uno de los equipos fuertes en lo que es en este torneo de la Liga Nacional de Honduras. Así que el partido que se fue allá en el Olímpico de San Pedro Sula, el Maratón le ganó tres goles a uno a Real España. Y en el otro partido, el Real de Minas sorprende también y le ganan los tiburones blancos del Platense, tres goles a uno, así como lo escuchan ustedes. Real de Minas tres, Platense uno. En el otro partido también se jugaba el día, el día sábado, el Motagua le gana al Vida tres goles a uno. Pues, lamentable, lamentable, pues, lo que le pasó al Vida, pierde contra el campeón. Sabemos de que estos partidos, cuando se enfrenta a equipos, pues, se puede decir desde tabla media para arriba, se le va a complicar al Vida. Y en este partido, pues, no fue la excepción, así que el Vida sucumbe contra el Motagua, tres goles contra uno. Y en el otro partido, pues, ya lo que fue el día domingo, el Honduras Progreso se enfrentó a Real Sociedad y el Honduras Progreso le ganó a Real Sociedad un gol a cero. Y terminando la jornada, el Olimpia se enfrentaba a lo que es la UPN y el Olimpia le ganó a la UPN dos goles a cero. Así que el Olimpia también haciendo también de la suya, sumando puntos allá en lo que es la Liga Nacional de Honduras. Y rápidamente creo que tenemos la tabla, Carla. ¿No? ¿No tenemos la tabla ahí? No, no la puedo poner en pantalla en estos momentos, pero si quiere la digo yo. A ver, diga la tabla, a ver, rápidamente, ¿cómo está la tabla? ¡Guau! Maratón va liderando. ¡Guau! ¿Por qué te sorprende? No, pues por aquí. No, Maratón anda bien. ¿Qué vamos a hacer ahí? Yo pensé que era Olimpia. A ver, díganos entonces cómo está la... Maratón liderando en primer lugar con 16 puntos. Segundo lugar, Olimpia con 13. Motagua con 10 puntos. Real España con 9 puntos. Los Lobos UPN con 8. Ok. Los Lobos UPN con 8. Real de Minas con 7. Igual que Honduras Progreso. Platense en octavo lugar con 5 puntos. Ok. Y Vida en noveno lugar con 4 puntos. Vida está en el noveno lugar con 4 puntos, dígese. Con 7 puntos. Con 7 puntos. Sí, correcto. Ok. Bueno, ahí está entonces lo que es la tabla. No, con 4. Con 4. Con 4, perdón. Déjeme ver. Vamos a corroborar esa tabla entonces de lo que es la Liga Nacional de Honduras. Real Sociedad en décimo lugar con 1 punto. Exactamente, sí. Real Sociedad tiene 1 punto. El Vida tiene 4. Luego el Platense tiene 5. El Honduras con el Real de Minas comparten la sexta y la séptima posición con 7 puntos. Luego la UPN tiene 8 puntos. En el cuarto lugar, en el cuarto lugar, Real España con 9 puntos. Luego, en el tercer lugar, el Motagua con 10. En el segundo lugar, el Olimpia con 13 puntos. Y el Maratón liderando la tabla ahí con 16 puntos. Esa es la tabla de posiciones allá en lo que es la Liga Nacional de Honduras. Donde, bueno, excelente trabajo lo que está realizando el Club Deportivo Maratón en esta temporada. Rápidamente, saludos a Misael Serrano. ¿Cómo estamos? 9. Se viene, se viene, dice. No sé a qué refiere con eso. Se viene, se viene, va. ¿A qué se refiere con eso? Ah, bueno, le dije que no hubo equipo que va a ingresar allá en lo que es la Liga de Futbolito de Yambalaya News. Allá en el 3300 de Roosevelt Boulevard en Highway Park. La Liga de Futbolito. Bueno, ya que estamos hablando de esto, esta noche la Liga de Futbolito tiene su sesión oficial. Ya se viene lo que es el torneo de invierno. Y esta noche, bueno, ya ahorita en este momento están en sesión todos los que son los encargados de equipo. Están en esa sesión importantísima. Donde, pues, se tocan varios puntos de cómo va a estar la situación con el torneo. Nuevas reglas que se agregan. Reglas viejas que se eliminan. Importante todo eso. Y me estaban diciendo que tienen cena ahí, Carla. Deliciosa. O ya probó usted la comida ahí. Sí, yo ya. O sí. Ya tuve el gusto de probarla y está deliciosa. Déjenme comentarle que también acabo de ver a Rebeca. Ajá. Y ella me dijo que ella había sido quien cocinó. Cocina delicioso. ¿Rebeca? Sí. ¿Ella hizo la comida? Ella dice que hizo el arroz con pollo y está súper delicioso. ¿Arroz con pollo hizo ella? Arroz con pollo. O sea, Rebeca Martínez fue la encargada entonces de la comida. Sí. Eso fue lo que me dijo ella. ¿Y será que van a dejar algo para mí ahí, teniendo el programa? Lo dudo. No, lo duda, ¿verdad? No, creo que sí no es suficiente. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando terminemos de aquí, vamos a ver si pasamos. Así como estaba de bueno eso, se va a ir todo. Se va a ir rápido, ¿verdad? Sí. Bueno, ojalá que los muchachos se concentren ahí. Lo que es la información, ¿verdad? Y no dejen. Sí, le dejen. Se olviden de la comida. Se olviden de la comida. Me dejen un platito ahí cuando terminemos este programa Crónica Deportiva. Dice nuestro amigo Henry, dice, buen trabajo, chicos. Ya el viernes estoy con ustedes, a menos que ya no les haga falta, dice. Saludos a Henry. Juan Martín también se acaba de conectar con nosotros. También Rebeca Martínez, Carla, la estaba mencionando usted. Sí, la estaba mencionando, comentándole aquí a Dennis, Rebeca, del arroz con pollo, que estaba bien delicioso. Apartenme un plato ahí, Rebeca, por favor. Póngamelo ahí ahorita, Higo. Ya está saliendo aquí a mapada por ahí con Carla, ¿verdad? Sí, voy a volver a comer yo también. Va a dobletear usted, ¿verdad? Sí. Bueno, saludos a todos ustedes que están en fiel sintonía de este programa Crónica Deportiva. Y bueno, y de lo que es la Liga Nacional de Honduras, Carla, ¿qué le parece si nos vamos para Inglaterra? Inglaterra hubo actividad este fin de semana también, para muchos es la mejor liga, la mejor liga del mundo, donde el Aston Villa le ganó al Everton, dos goles a cero. El Norwich perdió contra el Chelsea, tres goles a dos. El Watford pierde contra el West Ham del Chicharito, tres goles a uno. El Sheffield United pierde contra el Leicester, dos goles a uno. Manchester United también perdió el Manchester, el equipo de mi amigo Henry, contra el Crystal Palace, dos goles a uno, increíble. ¿Qué pasó, amiguito, como dice Barney? Qué barbaridad lo que le pasó al Manchester con Pogba y todo el mundo ahí pierde más. Bueno, el Brickton pierde con el Southampton, dos goles a cero. Y este partidazo también, el Liverpool le gana al Arsenal, tres goles a uno. El partidazo para mí fue el mejor partido de todo lo que es la jornada de Inglaterra. El Bournemouth pierde contra el Manchester City, tres goles a uno. LeWolf empata con el Burnley, uno a uno. Ahí anotó el mexicano Jiménez del tiro-penalty. Y en otro partido, la sorpresa. Las Hurracas derrotan a los Tottenham Hatsports. Un gol a cero. ¿Y qué partido también ese? Pues lo tuve la oportunidad de verlo. No se miraba por dónde el Tottenham podría romper ese cerrojo que le habían puesto las Hurracas ahí en zona defensiva. Pero al final, pues, el Newcastle le gana al Tottenham un gol a cero. Eso fue lo que sucedió. Allá en lo que es la Liga Premier de Inglaterra. Tenemos saludos, Carla. Saludos a Willy Aguilar, Will Saldivar, Rudy Hernández dice saludos, bendiciones. Excelente programa. Muchísimas gracias, Rudy. Saludos hasta allá, Santa Rosa de Copán, Honduras. Hasta allá. Él también tiene su programa, Radio Estadio Copán. Y también es un excelente programa. Saludos a todos de por allá. Saludos también a Misael Serrano. Rebeca Martínez dice, gracias, Carlita. Yo, Cocinesis. Y yo aquí le estaba comentando eso a Dennis, que ella había sido la chef number one. La chef number one, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está entonces, dice aquí en Rudy Hernández, el partido estelar, dice Arsenal versus Liverpool, con paseo incluido en Anfield. Así fue, así es que así lo dijo usted. Fue el mejor partido realmente. Aunque esa falta ahí que penal, que le quepitan a favor de Liverpool, va David Luiz ahí, que le jala la camisa a Salah. Es increíble lo que este jugador anda cometiendo. No es la primera vez que David Luiz comete una falta infantil, ¿verdad? Yo creo que por ahí ya empieza a perder el partido el Arsenal. Pero bueno, así que ese fue lo que pasó allá en lo que es la Liga Premier. Y de la Liga Premier, Carla, nos vamos para México. La Liga Mexicana, la Liga Mexicana de Fútbol también, que ya está agarrando forma, como dice, varios jugadores legionarios que se habían ido de México, están volviendo allí a México. Y incluso uno ayer debutó, y me refiero a Memo Ochoa, con el América, ya fue traído por el América, Memo Ochoa, bajo los tres postes del Club América. Volvió, volvió a las águilas, jugó ayer, debutó en ese partido contra Tigres. Partidazo realmente, pero bueno, traigo todo lo que pasó este fin de semana. Veracruz pierde con Atlético San Luis, dos goles a uno en el otro partido. Santos Laguna le ganó al Monterrey, dos goles a uno. Partidazo ese también, tuve la oportunidad de verlo. El Morelia le gana a los Pumas, dos goles a cero. Querétaro, que iban bien los que los gallos blancos de Querétaro, iban bien lo que es. Pero Sucumbe contra León, cuatro goles a cero. En otro partido, el Pachuca le ganó tres goles a uno al Atlas. Cruz Azul, se reparten puntos con el equipo de la Franja, con el Puebla, uno a uno. El otro partido aquí, el Tigres, es lo que estaba hablando yo, pues empata con el América en un partidazo. Este, y ya lo dije yo, Memo Ochoa debutó ahí ya, bajo los tres postes, defendiendo el marco de las águilas del América. Quedaron uno a uno. Otro partido, Toluca le gana dos goles a cero al Tijuana. Y cerrando la jornada, las Chivas pierden. Las Chivas del Guadalajara pierden dos goles a uno contra el Necaxa. Así como lo escucha usted, pierden las Chivas. Vamos a ver qué es lo que traen estas Chivas para esta temporada allá en el fútbol mexicano. Bueno, lamentable, realmente no encuentra la Chivas la estabilidad que necesitan para llegar a tener un buen torneo allá en lo que es el fútbol mexicano. Dice Rudy Hernández, gracias. Algún día tal vez podemos hacer un Facebook Live entre Crónica Deportiva y Radio Estadio. Dice Rudy. Carla, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Me gusta. ¿Sí? Bueno, ahí está entonces. Ahí nos está escribiendo nuestro amigo Rudy de Copán, Honduras. Hasta allá se van los saludos. Saludos a Giovanni Francisco Rodríguez también que se acaba de conectar con nosotros en este programa Crónica Deportiva. Gracias a todos ustedes por la fiel sintonía del programa. Y otra contratación también que estaba viendo, hablando del fútbol mexicano, Diego Reyes también, confirmado, confirmado de nuevo para jugar con Tigres. Así como lo escuchan ustedes, Diego Reyes, este jugador defensa central muy conocido en fútbol mexicano. Jugó en el Porto o también allá en el fútbol español, creo que en el Udinese, ¿verdad? Pues ya retorna, retorna lo que es a México y va a jugar con el equipo de Tigres. Así que los Tigres armándose hasta los dientes para este torneo mexicano. Y así, pues bueno, tenemos, esa fue la información que tenemos que buscar en la Liga Mexicana de Fútbol. Pues bueno, tenemos otra más información. Carla, ¿tenía usted alguna nota que te quería dar? ¿No? ¿No tiene más información? Bueno, entonces con eso creo que nos vamos a retirar entonces. Ya concluimos con información de Crónica Deportiva. Gracias a todos ustedes por haber estado pendiente del programa. Gracias a todos por haberle dado like y por haberla compartido. De mi parte, pues es todo por hoy. Para todos aquellos que se conectaron después, recordándoles que nuestro amigo Henry no pudo haber estado hoy por motivos y asuntos familiares que tuvo que atender el hombre. Pero el viernes estará aquí de nueva cuenta con nosotros. Así que de mi parte me despido todo por hoy y esperamos tenernos acá el próximo viernes en una edición más de este programa Crónica Deportiva. Buenas noches. Por mi parte también me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustó el programa de esta noche. Me voy a felicitar. ¿Le gustó de veras? ¿O sí? Sí. Hizo buen trabajo. Hizo buen trabajo. Yo creo que sí. Yo creo que a nuestra afición creo que le gustó el trabajo que usted hizo hoy. Sí. Bueno, pues eso espera. Dice, dice. Y si hubo algún error, no fue culpa mía, fue de Dennis, ¿ok? Que les quede claro. Rápidamente, Carla, un mensaje acá dice. Giovanni Rodríguez dice. Saludos, Dennis y Carlita. Se han perdido de gregna, dice. ¿Quién dice? Yo anduve ahí, yo anduve ahí. Giovanni Francisco Rodríguez. Dice, se han perdido de gregna. Yo anduve ahí, yo anduve ahí. Bueno, ¿usted no anduvo ahí este fin de semana? Este fin de semana no anduvo. Bueno. Así que, bueno, saludos a usted que se acabe conectar con nosotros. Así que, bueno, nos vamos. Nos vamos. Bueno, buenas noches. Gracias a todos ustedes. Así que será hasta la próxima. Hola, soy Moisés Canelo. Y quiero saludar a todos los hondureños que nos escuchan a través de Jambalaya News Radio. Mi música también suena.